¡Veneno! No sé ni dónde andarás, ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar, los celos están matándome Digo que no te amo más, pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar, cuando tú no estás mirándome ¡Ay, ay, ay! Regresa a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Regresa a mí Ábreme las heridas del corazón y échale limón Se ha de venir de tu mano que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón y échale limón Si he de morir desangrado que sea por tu amor No sé ni dónde andarás, ni con quién estás paseándote Yo no te voy a engañar, los celos están matándome Digo que no te amo más, pero siempre estoy buscándote Se me hace fácil llorar, cuando tú no estás mirándome ¡Ay, ay, ay, ay! Regresa a mí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Regresa a mí Ábreme las heridas del corazón y échale limón Se ha de venir de tu mano que vive el dolor, el dolor Ábreme las heridas del corazón y échale limón Si he de morir desangrado que sea por tu amor Si he de morir desangrado que sea por tu amor Si he de morir desangrado que sea por tu amor Sin descanso Y para siempre Una semana imperdible con la presencia de la ocupación Veneno Aquí en el Tropicalísimo